Bueno, aprovechando que ahora mismo, por lo menos en España, la zona peninsular hace bastante frío, voy a daros un par de consejitos para sobrevivir al invierno haciendo halterofilio. Lo primero es, vale, sé que aquí en Alicante no hace tanto frío, de hecho, temperatura de Alicante de 16 grados, se hacía térmica 15, estamos a las 5, no son las 5 todavía, son menos 20, pero la gente de la costa pues somos más frioleros, así que para mí 15 grados con se hacía térmica menor de la que hay realmente, como para uno de Galicia 4 o 5 grados, o sea que para que me entendáis, mis consejos os pueden valer. El primer consejo, y por eso hemos cambiado de sitio, es intentar que el sol nos dé lo máximo posible. El sol en invierno sabemos que no calienta, solo da luz, pero a veces hace subir la temperatura un poquito, así que siempre que entrenemos en exteriores o entrenemos en un box y tengamos la posibilidad de salir fuera a calentar al sol y demás, va a ser bastante positivo que durante esas primeras fases del entreno, el calentamiento, mientras estiramos y demás, nos dé un poco el calor del sol y tratemos de calentar las articulaciones para que no estén tan frías. Vaya mierda de ángulo, ¿no? Bueno, el siguiente consejo me venía que grabarlo porque como veis es una zona re guardada. Si entrenáis en exteriores, lo ideal es que para los momentos de descansos entre series, tratemos de ponernos en una zona en la que no haga mucho viento. Si entrenáis en un box y podéis poneros alejados de la puerta, que suele estar abierta para que los crossfitters salgan y entren cuando tienen carrera, mucho mejor. Que no nos dé el viento entre series va a ayudar a que no nos enfriemos tan rápido y podamos aguantar el entreno mucho mejor. Y ahora que ya sabemos dónde ponernos en cada parte del entreno, al sol y fuera del viento, vamos a pasar con unos consejitos para que durante el entreno no nos moleste tanto. El primero que os voy a dar es que si podéis utilizar cremas hidratantes en la mano, os va a venir muy bien, ya que con el infierno, el infierno es un infierno, sí, pero con el invierno la piel se suele resecar y tiende, como veis, no sé si se verá bien, tengo varios cortes en los dedos, porque con el moleteado de la barra, el magnesio y la piel reseca tiende a romperse, a agrietarse muy fácilmente y esto va a ayudar a que las manos nos duren sanas mucho más tiempo. El siguiente punto, pero a mí no me gusta del todo, es que si de verdad hace mucho frío podéis utilizar cremas de calor en articulaciones, como pueden ser las rodillas y el lumbar principalmente, que son las zonas del cuerpo que si se nos enfrían, más nos pueden perjudicar. ¿Por qué no me gusta? Porque estas cremas suelen oler mucho y si encima utilizamos ropa larga porque hace frío, pues la ropa va a oler de pena y encima eso cuesta que salga, o sea, por mucho que se lave, siempre se queda un poquito el olor ahí permanente y si os habéis puesto varias veces crema y os habéis puesto esa ropa para entrenar, al final se queda como el olor muy permanente y a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, es una opción más para muñecas, codos, rodillas, lumbar, como he dicho, que os puede servir de mucha utilidad. Bueno, vuelvo aquí al sol de nuevo porque en la tarima ya no hay mucho y como he dicho, estoy calentando y lo primero es que nos dé lo máximo posible. El siguiente punto, y por eso me he puesto en esta posición así un poco rara, es que entrenemos con ropa cómoda que nos permita de abrigo. Por eso este tipo de sudaderas, que no sé, chándal de estos de Yonki, a mí me gusta mucho para entrenar porque aunque a lo mejor para vestir son un poco feos o no son tan bonitos como pueda ser otro tipo de chándal, como podéis ver, es muy cómodo, es elástico, no tiene capucha, no tiene cordones, que al hacer entradas nos puede molestar. Yo he intentado calentar con sudaderas con capucha alguna vez y haces dos snatch y te pegas tres veces con el cordón en los ojos. Con esto puedo hasta entrenar casi con esto, menos dos tiempos porque con la cremallera pues te chafas la barra, pero todo lo que se arranca, sentadilla trasera, esta prenda de ropa es muy cómoda para entrenar. También, bueno, el tema de mallas y demás, no hace falta que lo diga, pues ahí es como más cómodos estéis. A mí personalmente me gustan las mallas largas respecto a los pantalones porque, bueno, te permite mayor libertad de movimientos, al final es como entrenar con ropa corta. Yo también tengo más cómodo con mallas cortas que con pantalones cortos, pero ahí es donde estéis más cómodos. Principalmente, pues la malla va a estar pegada y no se va a enganchar tanto la barra, pero se rompe mucho. Así que, bueno, pues encontrar unas baratas que estéis cómodos y al lío. También una buena opción para las mallas son estas que tienen una cremallera en el lateral porque si al final empezáis a entrenar, al principio suele hacer frío, pero luego veis que entráis en calor y os empezáis a calorar, empezáis a sudar, podéis remangárolas un poquito y hacer como si fuesen unas típicas mallas, estas de tres cuartos, no sé, de estas más cortas. Porque otro de los puntos importantes también es que si hace frío y empezáis a sudar, tratad de mantener ese calor corporal lo máximo posible, ya que como os enfriéis vais a arruinar el entreno y va a ser bastante probable que os constipéis o que podáis resfriaros. Así que intentad, siempre que empezáis a sudar y entráis en calor, si os tenéis que quitar la ropa, a la mínima que os paréis ponerla, o ponéis una toalla, lo que sea, pero tratad de evitar con frío manteneros muy sudados. El siguiente punto, como comento, en relación a la ropa, es muy recomendable utilizar ropa térmica, camiseta térmica, pero con cuidado. Yo, por ejemplo, ahora mismo llevo una camiseta normal y esta sudadera. ¿Qué sucede si yo empiezo a calentar así, entreno así? Cuando me quite esto, la camiseta de abajo va a estar sudada. Sudor, frío, aire, mala combinación. Así que lo ideal, y lo que yo suelo hacer cuando hace mucho frío, lo que podéis hacer la gente del norte o la gente del interior de España que vivís en zonas que realmente hace frío, no aquí, aunque yo me queje mucho, es calentar con una térmica y esta sudadera. Cuando empezáis a entrar en calor y empezáis a notaros cómodos, os quitéis la sudadera y os ponéis una camiseta seca encima. Suelo hacerlo a menudo porque mantienes el calor con la térmica, pero evitas que la ropa que esté en contacto con el aire que venga de fuera esté húmeda. Tratamos de tener una ropa seca, cómoda, encima, que puede ser una camiseta que te acabas de poner y una térmica que te mantiene el calor corporal dentro, evitando punto incómodo que pueda ser entrenar con esto. Aunque a mí me parece cómodo, puede resultar un poquito incómodo. Así que conseguimos evitar eso y entrenar de la forma más cómoda posible. Y finalmente, cuando empezamos a entrenar, ya estamos cómodos, tenemos la ropa adecuada. La recomendación que os quiero dar en relación al tipo de equipamiento o demás que podéis llevar, nunca está de más una rollera de neopreno. En este caso, estoy probando últimamente esta Teprocis, que os dejo aquí un descuento. Como siempre os he dicho, si tenéis otro mayor no lo uséis, pero si vais a usar el de cualquier tío fitness, utilizad este, ¿no? Que darle dinero a un tío que hace cul de bíceps. No sé, lo que veáis. La verdad es que me están molando. El único punto es que son muy largas, o sea, como cubren mucha pierna. ¿Qué sucede con esto? Pues que a mí personalmente me gusta que se acaben justo donde empieza el cuádriceps, porque aquí ya me pego la barra y no tengo problema. Con estas a veces me rozo un poquito la parte de arriba, pero bueno, la verdad es que son bastante cómodas. He seguido la talla que utiliza, bueno, no voy a hacer eso ya. O sea, simplemente una de neopreno, unas rodilleras, algo que os mantenga caliente la rodilla, porque en invierno, sobre todo, rodillas y codos, muñecas, es importante mantenerlo caliente en cuanto se enfría. Sufre mucho y no es recomendable. ¿Qué sucede? Pues que los codos tampoco vas a llevar nada. Pues te pones una manga larga, si quieres. Pero aquí aprovechamos mantener la articulación caliente y ese extra que nos puede ayudar a utilizar la rodillera. Y finalmente, la última recomendación que os voy a dar, voy a por ella. Aquí tenemos vendas para la muñeca, no es nada especial. Podéis utilizar unas muñequeras de estas de tenis, si no vais a utilizar nada, puesto que os va a dar calor. Y si no, pues este tipo de muñequeras no son las mejores dando calor, pero ayudan a mantener un poco caliente la zona y además nos dan un poco de soporte. ¿Por qué os digo esta en relación a otras? Porque como da muchas vueltas, las primeras vueltas son las que se mantienen sudadas y las últimas vueltas van a estar secas, por lo que si nos da un poco de viento no nos va a enfriar la muñeca. A veces he entrenado con muñequeras que son de una o dos vueltas y en cuanto se sudan, está la muñequera húmeda tanto en la zona interior como en la zona exterior y a poco queda un poco de aire, enfría muchísimo y muy rápido la muñeca. Así que si puedes dar vueltas y la zona exterior mantenerse seca, muchísimo mejor. Y nada, es eso, tampoco quería dar mucho más el coñazo, ahora voy a intentar entrenar un poco si es que me da tiempo porque ya empieza a caer el sol. Tengo una horita y voy a grabar algún vídeo ya que estamos para que veáis cómo voy calentando, cómo utilizo este equipamiento y para que veáis que se puede entrenar abrigado como si estuviésemos en Alaska, aunque solo estemos a 15 grados. Bueno, el último consejito, calentad bien. Ya no son solo las articulaciones, sino que la musculatura cuando hace frío tiene mayor facilidad a romperse, podemos tener molestias. Así que ya no es solo realizar, sobre todo evitar hacer estiramientos pasivos cuando la musculatura está en fría, primero una entrada en calor para subir la temperatura corporal y luego vamos a ir moviéndonos poco a poco, intentando evitar sobre todo eso. En esta época del año, los estiramientos pasivos solo para momentos muy marcados. ¿Por qué? Porque van a ser momentos en los que el músculo va a sufrir bastante y además vamos a estar parados. Eso significa que va a ser más fácil que nos enfriemos siempre que podamos calentar movimientos dinámicos y que hagan aumentar también la temperatura corporal mucho mejor. A ver, esto es para que entrenes en un club de altero que tenga calefacción y esté a 25 grados, cuando fuera hay 10, pues nos va a hacer falta. Pero para el común de los mortales que entramos o en la calle o en bote crossfit, espero que os sea de utilidad. Bueno, y para los crossfit, si os quitáis la camiseta con 5 grados, tampoco. O sea, haced lo que os dé la gana. Para gente de altero, que se toma con calma, me refiero. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es levantar sin correas hasta 50 kilos y luego utilizar correas. No me importa que el entreno de hoy sea todo con correas. Como te dije, me hice un par de cortes el otro día y si ahora mismo con el frío que hace me pongo a levantar sin correas, me voy a hacer daño, se me va a abrir el corte otra vez y no me interesa porque es un día suave. Así que no me importa levantar con correas. Además, la muñeca me va a sufrir menos. Por lo que los días suaves es una muy buena opción para evitar sufrimientos innecesarios. Pero aparte de lo que es el entreno no sea muy espectacular. Voy a hacer más el ennach a 4 repes. Voy a probar con 80 a ver si entra 80-85 alguna porque he intentado hacer algo en 3 y me molestaba la muñeca. Así que, bueno, pues después de máximos, res activo. Venga va, y ya el último consejo, si hace tanto frío que no podéis entrenar bien, dedicar el día a hacer más el que son ejercicios en los que no hay casi impacto, ya que es toda una rotación y un press, tirones e incluso cargadas y evitar esos ejercicios en los que hay entrada, como pueden ser snatch completos o jerks y los dejáis para otro día en los que se esté mejor. Hoy no voy a hacer, no pasa nada. Tampoco vamos a morirnos por eso. Me interesa no hacernos daño hoy y aprovechar otro día bueno. Mañana intentaré entrenar a mediodía que haga más sol y espero que se haga un poquito mejor. Hasta ahí.